Hola, 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 hola a todos. Bueno, el día de hoy, pensando qué podemos hacer, qué hacer en estos momentos tan complicados que nos está tocando vivir. Y pues lo que quiero hacer es justamente hacer algo, y es hacer algo que es lo que he hecho durante muchísimo tiempo, que es conversar, que es informar, que es platicar. Nosotros tenemos nuestro medio, tenemos nuestra industria, el cine, la televisión, el video, eso es lo nuestro, y creo que debemos en estos momentos de hacer dos cosas. Una, cuidarnos todos. Dos, tener siempre esa buena vibra para todos. También tratarnos muy bien todos. Creo que no es momento de decir eso ya no lo voy a hacer, eso ya no va a pasar. Creo que es momento de cuidarnos, de dejar que las aguas tomen su nivel, de permitir conversar. Yo creo que ahora tenemos que conversar unos con otros, hay que conversar, hay que platicar, hay que acercarnos de otra forma. No podemos acercarnos dando la mano, no podemos acercarnos abrazando, no podemos besarnos, no podemos hacer nada de esas cosas. Entonces lo que sí podemos hacer es acercarnos de otra forma. Y ahora las redes sociales nos lo permiten. Ahora tenemos esta posibilidad, como ahora, que a lo mejor están conectados dos, tres, cinco, diez, los que sean, no importa, siempre vamos a tener esa posibilidad de estar cerca unos de otros. Y en cada una de estas transmisiones en vivo yo quiero hablar de cosas distintas que tienen que ver con nosotros. Y el día de hoy quiero hablar de una cuestión que yo aprendí hace muchos años cuando estudié la carrera de comunicación que me enseñaron lo que es la teoría de la disonancia cognoscitiva. La teoría de la disonancia cognoscitiva, que no quiero hacer mucho, profundizar demasiado, es algo que lo puedo explicar de la siguiente manera. ¿Cómo funciona? Cuando alguien va a comprar un coche, tiene dinero para comprar un coche de un cierto precio, a lo mejor quiere otro, tiene dos caminos, como está aquí esta fotografía que tengo aquí atrás, siempre estos dos caminos. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Nuestra mente empieza a estar en ebullición, nuestra mente empieza a estar nerviosa y necesitamos información. Así vivimos hoy. Necesitamos información. Y yo les diría, hay información oficial a la que hay que hacer caso. Es la información oficial. Todos los gobiernos de todo el mundo tienen su información oficial. Y también hay información que sale de aquí, que sale de allá, que nos dice un comentarista, que nos dice un columnista, que hace a alguien que es positivo, que dice a alguien que es muy negativo, que nos dice a alguien muy pesimista, otro que dice estar bien informado, otro que quiere saberlo siempre todo. Estamos en un momento en que no debe haber censura, que hay mucha información circulando y que yo sí recomiendo sí hacer caso de que siempre la información oficial hay que tomarla en cuenta, siempre. La información oficial es como la información que se da de un médico, es como la información que da un catálogo de una cámara cuando se compra. La información oficial es esa información que nos permite partir de ahí. Partamos de esa información oficial y después ya podamos hacer todas las lucubraciones que queramos, podamos entender las cosas de manera distinta, podamos conversar y podamos tratar de entender lo que estamos viviendo. Ha sido muy difícil porque estamos esperando esto desde enero, enero, febrero, marzo. Ha sido, es muy largo. Cuando la crisis de 2009, yo quiero recordarlo, se nos vino a nosotros de pronto encima. Entonces todo fue muy rápido y eso parece mentira, pero ayudó dentro de toda la crisis que existía. Ahora no. Ahora la crisis se nos viene encima y no sabemos si el gobierno está tomando las medidas adecuadas o no, si esto se va a poner mucho peor o no. No sabemos. Entonces hay mucho nerviosismo. Todos estamos nerviosos, todos estamos preocupados. Yo les diría a todos tirémonos buena onda, tirémonos buena vibra. Creo que es el momento de tener buena vibra a todos. Creo que es el momento de que podamos sacar esa parte buena que tenemos todos y que es momento de leer, es momento de conversar, es momento de reflexionar. Los que tienen proyectos, no les digan no a esos proyectos. Piensen que los pueden hacer en otro momento y estemos comunicándonos aquí. Yo buscaré hacer estas transmisiones en vivo según vaya considerando, según lo vaya sintiendo también. Para mí ha sido un honor el poder tener este contacto en Facebook y en el programa de televisión en Canal 22, en la revista Pantalla, en la revista Telemundo Cine a lo largo de los años con mucha gente y me siento muy bien. Les agradezco a todos y estamos aquí en contacto y seguimos en contacto para que continuemos, para que continuemos teniendo esta posibilidad de conversar. Cuidémonos todos y los invito a que siempre nos tratemos bien, no nos descalifiquemos y nos podamos acercar ahora de otra forma. No podemos darnos la mano, pero sí lavarnos las manos y poder tener una buena vibra a lo largo del tiempo y poder tener una buena vibra que cuando pase la crisis, digamos, supimos actuar en medio de la crisis. Que estén muy bien, un saludo a todos y seguimos en contacto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!